No, un muerto no quiere la venganza, sino la felicidad de vivir A nadie le gustaría que tus pequeñas manos mataran a un ser humano Con el paso del tiempo no te conviertas en una persona como Shisho Él oprime a la gente con su poder Tampoco seas como las personas de la aldea que le temen a la violencia Y no se atreve la alma Así que las milaneras se atreve la grande apartment Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.